Comenzamos con el desarrollo de las informaciones. El ministro de Energía y Minas, Jorge Merino, garantizó en Arequipa la construcción del gasoducto surandino. Además, informó sobre la creación de una norma para convertir a gas natural todos los vehículos del país. El ministro participó de un foro donde se dieron a conocer temas relacionados sobre el polo petroquímico. El gasoducto surandino avanza a paso lento y hasta con empujones. El ministro de Energía y Minas, Jorge Merino, anunció la firma de la adenda previo a iniciar las obras del gasoducto. Según Merino Tafur, los aspectos del documento estarían saneados y detalló que se solicitará a la empresa Petrobas, concesionaria de los lotes 57 y 58, la certificación de las reservas gasíferas para garantizar la ejecución del proyecto, el cual será presentado en el mes de noviembre. Es importante referir que nosotros estamos con Cuntur. Cuntur tiene la concesión de gas, pero le falta la de líquidos. Entonces, de acuerdo al marco legal, para hacer eso ellos tienen que presentar un cronograma y justamente el punto de partida del cronograma es la certificación de recursos en la zona, en estos dos lotes, por eso es tan importante hablar con Petrobras. Entonces, Petrobras ya ha contratado a una empresa especializada para hacer la valorización de los recursos y que los va a tener listos a mediados de noviembre. Entonces, lo que nosotros queremos es que esos tiempos sean los más cortos posibles. ¿Y a partir de mediados de noviembre qué es el cronograma? Y entonces, una vez nosotros estamos ya con Cuntur, las últimas coordinaciones que queremos hacer con Petrobras también, porque Petrobras define el punto de partida del cronograma, Una vez hecho eso, vamos a firmar la adenda y la adenda significa que Cuntur va a poder comenzar a hacer los trabajos preliminares y empezar con la búsqueda del financiamiento para el ducto que ellos necesitan. Asimismo, el titular de Energía y Minas dio a conocer la creación de una norma para convertir a gas natural todos los vehículos del país. Con respecto a la posible suba del gas, señaló que se reunirá con los propietarios de los grifos para que reduzcan sus márgenes de ganancias, debido a que han recuperado sus inversiones y están en la capacidad de asumir cualquier suba en el precio. Con ello se busca reducir el impacto en los consumidores finales. Hay que trabajar en paralelo también para promocionar, por ejemplo, que la reconversión de los carros sea con financiamiento. Vamos a ver también que se puedan importar carros ya preparados para gas, ¿no es cierto? Entonces tenemos que ir al gas, esa es nuestra posición. Y depender menos de las gasolinas, menos del petróleo. ¿De dónde se convierte en combustible a gas, señor Ministro? El Estado tiene un parque de 50.000 carros, más o menos. Entonces esa reconversión la queremos empezar a hacer gradualmente, vamos a ver la norma necesaria para eso. Y el Estado tiene que dar el ejemplo, ¿no? Porque en verdad, cuando pagamos nosotros las gasolinas, lo que estamos pagando es el petróleo y nosotros debemos depender menos del petróleo. Señor Ministro, de darse esta alza de Plus Petro, ¿estarían los amastecedores en condiciones de asumir los nuevos precios y no subir los precios al consumidor final? Por eso lo que estoy explicando es que efectivamente hay muchos grifos que han recuperado su inversión en dos años, el terreno, los equipos. Y esos grifos están en plena capacidad de absorber cualquier subida de precio, de regulación que haya en el pozo. Pero estamos hablando que eso, estamos conversándolo para que sea de una forma adecuada y no se impacte al usuario final, que es nuestra preocupación. El ministro de Energía y Minas y los congresistas arequipeños de la bancada nacionalista participaron del foro regional Gasoducto Surandino en el marco de la semana de representación establecido por el Congreso de la República. La cita tuvo como propósito el dar a conocer y difundir los alcances del proyecto del gasoducto surandino y absorber las inquietudes de los pobladores del sur del país. Bien, recordemos que sobre este tema hubo ciertas confusiones después del mensaje que dirá el presidente Ollanta Humala sobre el gasoducto surandino. En todo caso, el ministro Energímenas ya lo ha aclarado y ha señalado que el gasoducto surandino sí será una realidad para nuestra. Gracias por ver el video.